Y la China Suárez están juntos en Miami y al parecer ya se destapó por completo el romance. Esa es la imagen de la celebración de cumpleaños anoche de la China Suárez en un restaurante de Miami. Paulina Rojas, nosotros ya estamos en condiciones de contarlo abiertamente. Ellos ya tienen una relación. Bueno, somos parejas. Oye, sí, conversé de verdad con un muy, muy, muy cercano a Benjamín. Y ya está, ya está, que es pelado, que habla tanto ya. Que de verdad ellos tienen una relación libre. No se han pedido por oleo formalmente como lo suele hacer Andrés Cañulev cuando está en los sábados. Todo con eso. Pero... Me dura hasta el próximo sábado. Me dura hasta el próximo sábado. Es un party, es un party. Y dice que claro, efectivamente ya que él vaya a Miami. Bueno, están juntos en el mismo hotel por este festival de cine que aún no está promocionando su película. Pero ya fueron saliendo a celebrar juntos el cumpleaños. Cristina Suárez, sube una foto a Instagram y dice mi mejor celebración o mi mejor regalo. La foto sí, por una... Oye, Pauli, súper bueno. Viste la producción que es satinada, ¿no? Porque llevándolo a los dos, ahorraron una habitación. Claro. Se quedaron los dos juntos, tranquilos, disfrutando. A mí me parece fantástico. Era obvio. Nosotros siempre supimos que ya se venía este blanqueamiento entre esta pareja. Ahora, debo ser bien franca, Cañulev. Tú sabes todo lo que yo pienso de Pampita, pero en verdad estoy triste. Es un golpe bajo. En verdad, de verdad que yo ahora tengo todas las dudas sobre el motorhome. A mí me gustaría que... Viste, porque ahora estoy dándole la razón a Carolina. Ahora, preguntando bien en detalle, Pampita ya sabrá. Benjamín se habrá sentado a conversar con ella y decirle, ¿sabes qué? Yo tengo una relación con China Suárez. Pero es que piensa que Pampita siempre ha mantenido su posición y su versión de lo que ella vio en el motorhome. Entonces, ella ya lo tenía claro. Ya, pero eso es un episodio. ¡Que se cupe! Pensemos que ella lo superó. Haya pasado o no, pero ella... Y jamás lo va a superar. Si ella vio lo que vio, yo creo que jamás lo va a superar. Pero eso es muy distinto a tener una relación. Eso podría haber sido una de tus cuatro. Claro, porque además, o sea, sumado a eso, ya, si efectivamente el episodio del motorhome fue tal como lo contó Pampita. Claro. Después, asume una relación con China Suárez y Benjamín Picuña. ¿Le tiene que contar a Pampita que esa relación existe? ¿O es decir que te empezó a engañar, entre comillas, según la mirada de Pampita durante todo ese tiempo? A ver, yo creo que... Por eso le digo que estoy así confundida ahora. Porque claro, Benjamín estaba separado. Está en todo su derecho. Pero, Carolina, yo creo que no asumía esa separación. Igual como mujer, yo tengo que solidarizar. Porque, imagínese, ¿no han pasado seis meses? Pasaron ocho meses y ahora lo tengo que ver así. Y ahora que vamos a mostrar la foto del beso en un lugar romántico, labio a labio, lengua con lengua, compartiendo fluidos. A mí se me partería el corazón. Yo voy a querer puro matar si fuera la papita. Les quiero relatar lo que dice la revista Paparazzi, que es precisamente quien publica estas imágenes y que trae también un especial con el blanqueamiento, finalmente, de la relación de Pampita con... Perdón, de Benjamín con China Suárez. Lo que dice Paparazzi es lo siguiente. Qué lindo es que la gente se quiera. Eso está más que claro. Pero qué feo es que la gente te mienta en la cara. O no, ese podría ser el caso de la China Suárez y Benjamín Vicuña, que salen desde el mes de octubre del año pasado y se la pasaron diciendo que lo de ellos no era nada cierto. Ella llegó a jurarlo por su hija en el piso de intrusos. Pero lo cierto es que una nueva etapa de Paparazzi desató el escándalo y confirmó lo que era una verdad ya inevitable para todo el mundo. Miren, en verdad, Cañulep, hasta el momento no hemos visto nada. Vemos compañeros de trabajo que comparten y todo. Les recuerdo, exclusivo de acá, de nuestro canal, ese Coupé Primer Plano, las imágenes, el beso del amor. Eso es lo que usted tiene que ver. Porque hasta el momento no es nada. Son dos personas, compañeros de trabajo, que están mostrando ahí, que están compartiendo en una celebración de cumpleaños. Pero después, ahí sí se va a comprobar. Y ahí sí usted va a poder sacar sus propias conclusiones, qué piensa, si empezó antes, si estaba separado, si no. A ver, amarse no hay nada de malo. En amarse no hay nada de malo. Pero tiene todas las razones. Que te mientan en la cara es doloroso. Oye, pero mira, antes de analizar la foto, contemos que ellos pasearon en bicicleta, estuvieron dando vueltas ahí en estas bicicletas a rendar. Parece que hay ahí en Miami. No conozco Miami y yo. Eso, ese detalle, Pauli, ese detalle lo encuentro muy romántico. El paseo en bicicleta. Paseo en bicicleta es muy romántico. Yo lo encuentro un poco incómodo. Es algo muy sencillo. No, es algo muy sencillo. Es que a mí nunca... Muy de amor. Eso es como amor real. A mí nunca me ha gustado la bicicleta. O sea, es que yo he probado varias bicicletas y las encuentro todas incómodas. Pero espérate. Ponen el asiento, Pauli. Pero ¿cómo? Había que... Ah, con razón. Es el de qué. Ya, oye. Lo que yo quería decir. Es tan básica esa broma, es tan básica. Sí, la broma básica y lo peor es que yo la repito. Oye, mira, ahí están. Ahí están andando. Apaga la luz. Están... Uy, ahí se apaga. Ahí la luz, de verdad. Apaga la luz. Oye, pero espérate. Apaga la luz. Pero la cena igual romántica no es. Esa comida romántica no es. Lo bueno es que acá nos hacen caso cuando nosotros hacemos algo. Oye, pero mira. Mira la comida. Sí, es como un plato compartido cuando uno va a comer pizza, ¿o no? Sí, ahí está la pizza. La paga. Pero insisto, insisto que eso es más romántico aún. El que sea así, tan coloquial, tan cotidiano. Oye, y a todo esto, ahora que estoy analizando la foto, la mano de nuestro Benja no se ve sobre la mesa. O sea, yo pondría a Luis Miguel por debajo de la mesa. Oye, está muy buen monstruo. Sí, ese cabro está como en los pulpos, metiendo los tentáculos por todos lados. Oye, el 24 años está cumpliendo la China Suárez y Benjamín tiene 37. Es como nuestra quinta. Oye, para, soy igual a China Suárez hasta Pisi porque ella cumplió ahora y yo cumplo el viernes. Mira. ¿Es de viernes? No, el viernes 18. Ah, ¿viste? Y todos esos que están ahí, todos esos que están ahí son todos cómplices. Mira, ya me caen mal de vernos en la foto. Entonces, gente, la producción de las dos películas están todos ahí en Miami entretenidos, ¿no? Sí, ahora, pero también ellos viajaron por separado. Bueno, Benjamín iba desde México. Al parecer, tomaron habitaciones separadas dentro del hotel. Es decir, ellos también se cuidaron en el fondo de no dar tanto indicio respecto a que iban a estar juntos en Miami. Pero por alguna razón, y yo creo que tiene que ver básicamente con que se les adelantaron, con que la prensa finalmente los captó antes. Ellos decidieron hacer pública esta relación. Muy bien, y no están, había información que decía que estaban en el departamento de la familia de Benjamín, que tiene en Miami, y no es así. Yo confirmé que efectivamente se están quedando en el hotel donde está toda la gente en la producción de este festival. Sí, oye, tenemos mucha más información que compartir con ustedes. Tenemos información que nos está llegando, de hecho, de Benjamín Picuña, del círculo cercano de Benjamín Picuña. Se lo vamos a contar a la próxima.